Advertencia si no te gustan las historias alternas te invito a que abandones el vídeo Ya que a muchos les afecta, de los contrario deja tu poderoso like y podemos comenzar con todo este desmadre F.O. canta que no hay Dragon Ball Z En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para crear en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte en eso Ven tomar mi mano Para huir de esta quinta oscuridad ¿Qué hubiese pasado si yo renacía en Yamos y Goten caían? En High School de XD capítulo 2 Goten se despertaría en la cama de Rías Y miraría a su alrededor y vería a dos personas Hablando y yo le preguntaría a Shenlong De dónde había venido el niño Shenlong Me diría que ese niño venía de otro tiempo Cuando C despertó Goten Me diría llorando Papa Rías muy enojada Me diría que me vaya de su casa Yo le preguntaría a Rías Que porque me echaría Rías muy enojada Me crearía la puerta regándome junto Con Goten afuera de su casa Yo le dirá al niño que venga conmigo Y me lo llevaría a la mansión En eso yo sentirá un ki maligno cerca de Rías E irá a ver que estaba pasando un minuto antes Le diría a Goten que no salga de la mansión Yo ya había llamado al lugar Y verá a Rías muy herida Y ella me dirá que me fuera Que era muy peligroso para mí En eso detrás mío Yo crearía mis ojos Y de un solo movimiento Mataría a Cero Rías Me diría que como había hecho Eso yo me voltearía Y me iría del lugar Rías Me diría perdóname por como te trate El otro día Yo con una mirada seria Le sonreiría Y me acararía del brazo Y me daría un beso y acto Sejido la chica de cabello Cabello carmesí Me quitaría la ropa Y ella acararía mi miembro Y celo Me quería en su pavalla Y hitria o si o si fije Así yo tomara a Arias Y la pondía en la posición del perito Y la empezaría a entrar Ten fuertemente Y C vendría el primer lechazo En el culo de Rías Después Le haría la posición del caballito Ella seguiría montando el caballito Y C Vendría el segundo lechazo En la papaya de Rías C giramos un rato Así ataque Rías Me envolvería el nepe Entre sus enormes y grandes tetas Y C Vendría el tercer lechazo Para las tetas De la chica de cabello carmesí Después de eso Risa Me chuparía el nepe Y así acabando en toda la cara De la chica Así Rías Queriendo repetir el acto después De eso nos pondríamos las ropas Y acabando así El capítulo 2 De esta historia De la chica de caballito ¡Suscríbete!